En el transcurso de la noche un codo de acero como de 18 pulgadas, algo así, que tenía aproximadamente 15 a 20 años, ya estaba muy oxidado, se reconstruyó en el sitio con nuestro personal que tenemos y es de apoyo y para las 7 de la mañana ya estaba listo la reparación. Obviamente en ese tiempo sí hubo, se tiró algo de agua, esos datos son muy difíciles de precisar, cuántos metros cúbicos se tiraron, es difícil, que sí llegaron al arroyo, que se utilizó el protocolo, utilizamos el protocolo para esos casos, corrió algo para el arroyo, sí, corrió algo para el arroyo, ya se lavaron los volvados, se le puso cal a los partos, se hizo el encharcamiento y ahorita a esta altura ya debe estar funcionando ese colector. Y pues es parte de la vida encenadense, de la convivencia encenadense. Tenemos redes, como en ese caso, el doctor lo mencionaba, y partes especiales de que no la encuentras en las ferreterías. Un codo especial se tuvo que construir o hacer en el transcurso de la noche y eso es algo extraordinario que a mí no me hubiera tocado. El doctor también, del corte de la suspensión de agua que hoy se hizo por el mantenimiento al acuífero de la misión, ¿cuántos días va a durar este corte y cómo va ahorita ese mantenimiento? Nosotros periódicamente, en el transcurso del año, hacemos mantenimiento, como lo hacen todas las ciudades importantes que tienen acueductos. En este caso, con días de anticipación, se le avisó a la comunidad, a todas las colonias que en un momento se ven afectadas, y tuvimos que reponer ahí unas válvulas a ese respecto. La duración que teníamos nosotros planeada hacerla en seis horas, la estamos ahorita, tenemos como objetivo hacerlo en tres, en tres horas. Tenemos ahí tres equipos especiales para reponer eso y toda esa base de soldadura. En teoría, hoy tendría que estar... Hoy tiene que quedar eso. Hoy, antes de que pase este día, tiene que estar esa reparación hecha. ¿Por qué hacerlo en temporada vacacional? No, esto no es este... tampoco... ¿Cómo se llama? Si año con año lo realizan... Sí, pero el plan, yo te puedo decir que va a ser el 15 de abril. Dentro de nuestro plan está el 15 de abril. Pero hay condiciones que se nos adelantan o situaciones que nos hacen que adelantemos este mantenimiento. Y eso es lo que estamos haciendo. Como pude ver que ha ido la semana pasada, que tenemos aquí a todo Baja California, como está cayendo en este momento, afortunadamente, eso no nos va a llevar mucho tiempo. Pero si se pudiera proponer, ¿no? No, 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 no. Estamos hablando de un acueducto de casi 170 litros por segundo. O sea, no es cualquier tubería. Es un mantenimiento especializado. Y no es especializado. Participa mucha gente especializada. No nomás la de nosotros, pero es de externos. Para que todo se haga en el tiempo programado. Ingeniero, ayer le fue cerrada los vados aquí en el arroyo de Ensenada. Sí, pues parte del protocolo. Ajá. Pero independientemente de ese protocolo, todos los días corre agua ahí, agua negra. ¿De dónde viene esa agua? ¿Es de césped o es de algún otro lado? Sí, déjame decirte que nosotros el año pasado hicimos un recorrido con la prensa, con la prensa, con la CONAGUA, con la CEA, con Ecología del Estado, de la Municipal. Hicimos un recorrido, un recorrido de nuestra planta del noroeste, sobre el arroyo. Y ahí se detectaron muchas cosas, muchas cosas que tiene el arroyo o que pasan en el arroyo. Lo que sí te puedo asegurar es que la agua que nosotros vertimos en el arroyo, bajo las normas oficiales de la CONAGUA, para arroyos, está dentro de lo tolerable. ¿Qué irregularidades encontró? ¿Eh? ¿Qué irregularidades encontró entonces? Pues te puedo decir que basura, por ejemplo. Mucha basura. ¿Y las aguas negras que corren ahí de aquí en Sol? Pero lo que estamos hablando es de los escurrimientos, ¿es por el arroyo? ¿Qué es lo que los origina? ¿Qué es lo que los origina? Te estoy diciendo, principalmente es la basura, animales muertos, tomas clandestinas o descargas clandestinas, chiqueros de coches, basureros. Hay muchas cosas. Hágan el recorrido ustedes. Y me invitan para que se den cuenta de todo lo que se tiene que hacer en el arroyo de Cañón de la Petra. ¿Pero eso origina esos escurrimientos, insisto? Porque es mucha agua. Por eso, nosotros vertimos el agua dentro de la norma oficial. La analizamos, la analizamos nosotros con laboratorios certificados, la analiza el instituto, ¿ya? Y toda la analiza ecología y la analiza la CEA, la CONAGUA, nuestra agua. Si no, ya no hubieran cerrado la planta. Todo ese recorrido que te acabo de mencionar ahorita, pues hace que el agua se contamine o se hincharse. Pero mi agua, para lo que tengo yo autorizado, es correcto. ¿A qué dependencia le corresponde mantener limpio? La CONAGUA. La CONAGUA. Los arroyos. Sí, todos los arroyos. La CONAGUA tiene que tenerlos limpios. Todo el recorrido. Todo el recorrido debe tenerlos limpios. ¿Saben ustedes cuándo se lavan los arroyos y los pluviales? Los en tiempos de lluvia. ¿Y dónde está todo ese cochinero? Allá en la playa. ¿Ya? Y nosotros no tenemos nada que ver con ese asunto. Señor. ¿Sí? La CONAGUA. Todo el mundo lo sabe.